Hola amigos, vamos a iniciar con un nuevo video más, este, bueno, hoy me encuentro aquí, como siempre, en mi casa, por si pueden ver, por ahí, por aquí estoy, solo que estoy afuera, ¿verdad? Entonces, el día de hoy, este, dije, vamos a grabar un video, le dije a mi mamá, para que las personas puedan ver qué es lo que hacemos aquí en mi casa, entonces, como ya me habían dicho que no había subido más videos, entonces, ahí quiero mandarle un saludo a mi amiga Angélica, que me dijo que ya extrañaba un video nuevo, entonces, aquí estoy también, nuevamente, ¿verdad? grabando para todos ustedes, y por ahí anda Daniel, hola Dani, hola, ya hola, ahí está la Katy, hola Adia, hola, bueno, entonces, ahí, por ahí está mi mamá, ahí está la Estefany, y aquí estoy yo, entonces, este, hoy, vamos a hacer algo, este, le estaba diciendo a mi mamá, como primeramente Dios, muy pronto, este, vamos a, a iniciar, este, tal vez a construir la casa de mi mamá, todavía no tenemos una fecha, pero, como estaba viendo de que Alfonso, este, bueno, yo le había donado la puerta a Alfonso, entonces, creo de que compró él, y creo que ya no la va a necesitar, porque ya tiene la puerta, entonces, vamos a, a lavar la puerta, que le había dado, pero ya no la, ya no se la llevaron, entonces, este, la vamos a lavar, la vamos a pintar, y la vamos a alzar, para la casita de mi mamá, entonces, se la voy a regalar a mi mamá, ya que no se la llevaron, entonces, la hay que cuidar, la verdad, porque al final, si nos costó, porque, pues, todo cuesta dinero, entonces, hay que cuidar las cosas, y ahí está mi mamá, en el sol, más blanca, se mira, mamá, sí, lo voy a hacer para acá, para la sombra, ahí está, ahí está, ahí está la Estefany, también, la guapa, la Estefany, eso, bueno, entonces, le vamos a dar el teléfono a mi mamá, este, en lo que yo lavo la puerta, para que, así, la dejemos limpia, porque, si no, se puede arruinar, igual, quiere una pintada, también, verdad, ya que está un poquito pelada, por estar ahí, y la vez pasada, que se, se peló un poquito, porque le caía cemento, cuando estaban arreglando mi casa, y, como esta puerta, quedó un poquito más pequeña, creo yo, entonces, se le cambió, la puerta a mi casa, entonces, ya no le pusimos la misma, no, que el plan era ponerle la misma puerta, pintarla, y, colocarla, pero, en la reparación, pues, ya no quedó igual el blog, entonces, vamos a estar ahí, lavando la puerta, y, vamos a ver dónde la colocamos, en un lugar donde no se pueda ensuciar, verdad, este, Carlitos me había dicho, de que la metiéramos adentro de su casa, mamá, pero no sé cómo está ahí, pero, de espacio, ya que está bien chiquito, también, adentro, está pequeño, sí, está muy pequeño, ya cuando arreglen la casita, pero no la podemos tener tan boca afuera, porque se va a arruinar por el sol, entonces, la vamos a lavar, y que sea aquí, en el corredor, ahí, se le ponen unos bloques, se le ponen unos bloques, se pueden poner, bueno, entonces, ahorita la vamos a preparar, ya, vaya, 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 bueno, Stephanie, bueno, entonces, vamos a lavar la puerta, ya está grabando, mi mamá, mire, sí, este, no, pero sus cochitos nunca crecen, mamá, no, bueno, la vamos a poner aquí, porque, como le vamos a echar un poquito de agua, porque, si le echamos aquí en la tierra, se va a volver a untar el pie, mira, lo que la vamos a lavar en el, ajá, pongámosla aquí, por ahí, si, pero, pesa, pesa, no se vayan a golpear, porque pesa, con cuidado, agarre, si estoy agarrando, con cuidado, con cuidado, pero para ir al derecho, o al revés primero, arreglemos, como de los dos lados, se va a lavar, ¡ay! pero se sentó de cemento, levantarás un poquito para arriba y la jala, para allá, ahí, miren, como, lo que pasa es que aquel día que se, que repararon las, mi casita, se, se llenó de cemento, ¡ay! sí, y para quitarle ese cemento, ¡ay! ¡ay! para quitar, ah, para quitarle el cemento, para pasarle un trapo mojadito, ¡ay! ahí, de nuevo la ponía, y para que, no, hombre, si, estos cementos se bien pegamos, pero bueno, ahorita le voy a traer agua, para quitarle eso, pero en qué bote, no sé, vamos a ver, vengan, vamos a dar agua, las papas todavía no están, estamos poniendo papas para limitar, mamá, ¿y los botes? no tiene bote, yo no creo que había bote como de pintura, no grabe el palo, mi mamá, ahí se queda grabando el palo, listo, no, mira que tengo que pasar todos los palos que están aquí, pues, cuando vengo para acá, para adentro, para el lavadero, tengo que pasar todos los palos, ¿y el cepillo, pues? también, ahí están, ay, no, pues sí, vamos a lavar la puerta, entonces, ya para allá, el cepillo, el cepillo, frío, pasa, a ver, también llena de cemento, bueno, a ver, vamos a quitar el cemento, aunque a ver, por qué se lo podría quitar, rinzo, creo que no, bien rinzo, yo me acuerdo que compré rinzo, en el guacalón, ay, la rosita lo destapó, ¿dónde? en el guacalón, va a agotar el rinzo, entonces, lo que la de Stephanie lo destiga un poquito, y mi rinzo, está bien duro, sí, como ya, tiene ya, digita, va a que se le pegó, se le enduró, ya tiene digita, que se le pegó, a vos el cemento, sí, pero a ver, se le va a quitar, mira, mira, y ya está algo manchadita, pero igual, esta se va a pintar, sí, bien bonita va, sí, está bien bonita, pero desde que se quitó, como se dejó ahí, en el suelo, cuando estaba reparando, se llenó toda de, de cemento, ah, sí, de cemento, a ver cómo nos queda, ah, pero bien, esta chiquita, yo creo que sí va a quedar bueno, yo tanto que deshidratada, yo decía va a tener una, una casita, con una puerta de metal, ¿metales va? sí, no, yo decía va a tener una, mi casita, con una puerta de metal, porque esa puertecita, que hizo Luis, ahí está bien fea, va a vos, es de que, las tablas, pero, siquiera algo, los ha servido, las tablitas, yo lo que sí, me daba miedo, que me dijeran, por los ojitos, otra vez, como tiene así va, con, donde vigiar, ajá, ajá, y yo, no me acostaba tranquila, por estar vigiando, y por, si, me daba miedo, y me da todavía, pero, no mucho, porque están ustedes aquí, cuando, él se va, así para guate, y me da más miedo, porque, yo, o sea, cuando ya comienzan, a latir los chuchos, y a veces, ahí, me da miedo, la vamos a lavar, bien, bueno, tal vez, la vamos a dejar, brillosa, brillosa, porque en sí, tiene, este, pedazos de cemento, pegado, pero, lo más que se pueda, dejar listo, la vamos a dar, bien, y esto, se va a servir, esta es bien segura, sí, vamos a usar un poquito, para cuando ya, la vamos, y después, la vamos a usar un poquito, y cuando la se haga, me sube mi mamá, ¿qué haces? donde están dando rayitas, ¿ah? donde están dando rayitas, la vamos a acostar, porque así, la vamos a retregar, de diferente manera, espérenme, hagámosla así, para acá, y de ahí, la jalamos para acá, para acá, así, para eso, ya sabes, que para acá, sí, pero es que no la aguanto, ahí, es que eso, ¿qué es eso? y acá no está tan sucio, ajá, la acostamos así, para estregarla, y ahora con las cosas, justo acá, mirá, con cuidado, y no se van a golpear también, no se van a golpear, ahora acostemos, ahí está, a ver, así, así decía yo, suelta, ay, 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 si, ahorita, la hacemos así, con la escoba, ya me entendía, ¿verdad? para que, la podamos entregar más bien, porque como está muy alta, voy a ir otra vez más tarde, le voy a echar bien, ay, es que tiene bastante, pero ya se rechegó bastante el cimento, sí, porque, si aguada el cimento, ajá, pero ahora no la podemos echar, ma, se puede picar, para que se echa el cloro, porque no como lo va, le vamos a echar agua rápido, o sea, no, pero como se va a pintar, si voy a que solo la lavemos, como va a llevar más pintura, va a ser que el cloro la rime, voy a hacer más agua, se queda sin puerta, se queda sin puerta, ni mamá, con puerta de tabla otra vez, mira mamá ahí, como la está lavando, porque Dios, me, voy a ramar de sus bendiciones, y me va a bendecir, sí, pero la que queda bonita, queda bonita, sí, va a quedar bonita, mis cochitos, sí, Dios, los cochitos mejor los vamos a hacer chicharrones algún día quizás, queda mejor matándolos que vendiéndolos a veces, y vende las carnitas, y come uno, solo que necesita trastes uno para, para matarlos, para matar coches, vamos a ver como nos va a quedar, ahorita para, para eso, ¿es que es un montón de patina que hacen los cerdos así, ¿van? sí, sí, del lado de atrás no está mochuca, el lado de atrás está un poquito más limpio, de este lado, era que estaba mochuca, ¿qué es tu mamá? ¿ya quiere salir conmigo? ¿cuánto? ¿cuánto? pues así es como está quedando la puerta, pues ya se mira bien lavadita, ya le quitaron todo el cemento ya, todavía queda, pero no es mucho vaya, está como estaba, está más limpia, mira bien bonita, vamos a ponerle un poquito de agua, para poder, ¿ya será que lo ponemos en el sol? sí, ahí, ¿verdad? ¿un ratito? sí, ahí déjenla, para que se seque, aquí la meneamos, porque si la volvemos a dejar aquí, se va a volver a llenar de tierra, miren aquí, que van las puertas, ya la guardita, ¿cómo se mira mamá? sí, mira más bonita, miren ya pintaba, ya era escura, ¿no? ahorita, nosotros vamos a mojar el baño, sí, y de atrás, y de atrás ya la lavamos, pero, bueno, entonces, vamos a esperar que se seque, para poderla meter, la menea, y es grande, sí, sí, es grande, bueno, entonces, con eso nos despedimos, espero que les haya gustado, que hayamos compartido con ustedes, aquí la mano de la puerta, y nos vemos, hasta la próxima, adiós, papuera,